Hola que tal, bienvenidos a Deje de Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña para los que no me conocen y para los que llegan por primera vez a mi canal, por favor suscríbase a él, no se van a arrepentir, hay contenido muy bueno sobre propiedad intelectual, en todo tipo de artes, espectáculos, cine, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la cultura y las industrias creativas, está aquí en Deje de Piña, su canal, bueno queridos amigos, hoy tenemos un programa bastante interesante, en esta ocasión vamos a hablar de música, y si, yo sé que a ustedes les gusta mucho cuando yo hablo de música, vamos a hablar de una artista muy conocida a nivel mundial que es Gloria Gaynor, porque vamos a hablar de Gloria Gaynor, porque en el año de 1979, si no estoy malo, 1978, nació una canción llamada I Will Survive, que fue un himno de la música disco, esta canción fue compuesta por Freddy Perret y Dino Frecaris, que les puedo decir de I Will Survive, por qué la estoy citando el día de hoy, por qué vamos a hablar de I Will Survive en distintas charlas y inclusive con amigos hemos hablado un poco sobre los covers, sobre las versiones que hacen artistas de distintas canciones que son muy populares, realmente I Will Survive o Sobreviviré o Yo Viviré, no sé qué otros nombres le han puesto en español, es una canción que se ha prestado mucho para esto. Ahora, cuando tú haces un cover no es necesariamente plagio, lo que pasa con el cover es que dependiendo del tipo de arreglo que se haga, sí se le debe pedir permiso al titular de la obra, es decir, en este caso muchas veces los derechos los tiene las disqueras por los contratos que firman con los distintos artistas, pues hay unas sesiones de derechos, algunas veces son temporales y otras veces permanentes, entonces bajo esta figura de la sesión, los derechos pasan a nombre de la disquera y las disqueras venden las licencias para que otros artistas las puedan interpretar. Ahora, si el artista le hace demasiados arreglos, le pone trompetas y le hace otro tipo de modificaciones, pues estamos frente a una obra derivada, o sea una obra nueva que también es susceptible de un registro ante una oficina de derechos de autor en los distintos países. En Colombia es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que creo que se los he dicho en varias oportunidades. Bueno, pero quiero hablar concretamente de uno de los covers, pues hay muchísimos, la banda Cake, esta banda de Estados Unidos, hizo también un cover de I Will Survive en el año de 1996, esta es una banda de rock alternativo y su cantante es John Macri, a él también le suena muy bien esta versión. Pero en Colombia dicen que en el año de 1979, el señor Darío Gómez, más conocido como el rey del despecho, hizo una versión que saldría más o menos como unos 13 años después, porque se enamoró de una chica, y después creo que fue su segunda esposa, no me acuerdo bien. Entonces, esta canción en sí es una canción de despecho. El hecho de traducirla a otro idioma también lleva consigo una modificación, y sobre todo si se le cambió el significado de las palabras, así haya sido un poco, es otra modificación. Entonces, ahí es donde nosotros realmente estamos frente a una obra derivada. Él lo hizo en una entrevista que no la encontré, finalmente decía que no había pedido inicialmente autorización. Pero bueno, como les digo, esto no importa mucho porque si la canción es un éxito, se compra la licencia. Esta canción, por lo que yo he visto, me atrevería a decir que es así. Como ha sido tan versionada, debe tener una licencia que se le compra a la disquera. Entonces, eso se soluciona fácilmente sin que haya algún tipo de escándalo. Y así es que funciona. Otros artistas como Celia Trudeau, como Diane Rose, Demi Lovato, no sé quién más se me escapa, han versionado esta canción. No puse la pregunta al principio, pero la voy a colocar ahora al final. Díganmelo ustedes, ¿cuál es su versión favorita de I Will Survive? Bueno, ustedes me la leían aquí en la caja de comentarios. De igual manera les quiero decir que voy a hacer un programa nuevo, pues para que ustedes se puedan integrar más. Ahí yo les digo más o menos qué me han sugerido, qué contenidos nuevos podemos colocar, para que vayamos haciendo los nuevos programas entre todos. Yo quiero que esto lo vea a todo el mundo, mucha gente, quiero tener muchos suscriptores, la verdad, porque siento que esto es necesario, cierto que esto les sirve a ustedes. Entonces, espero su colaboración con su suscripción. Y si les gusta lo que estoy haciendo, por favor, con su like. Les agradezco demasiado. Nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao.